FM 91.1, una forma diferente de hablar de ajedrez. Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Abreo de Ipor y Turigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo, contacto arroba estanteríaspavón.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada. Muy bien, y ahora vamos a escuchar Jaqueline Damas en la voz de Adriana Jiménez. Hola, Carlos. Hace unos días, mientras escuchaba La flor de la canela, pensé que cuando Chabuca Granda, en 1950, escribió jazmines en el pelo y rosas en la cara, no se imaginó que, 70 años después, existiría una limeña con azabache en el pelo y trevejos en el alma. Deysi Estela Coritello nació en un humilde barrio de Lima, Perú, el 2 de julio de 1993. Su padre, José Luis, fue quien motivó y acercó a sus hijos al ajedrez, ya que tanto ella como su hermano menor, Jorge, que es gran maestro y primer tablero del equipo olímpico peruano, son los referentes del juego ciencia en el país andino. Para la familia Coritello, residente de Villa Salvador, no era fácil poder comprar los libros que sus retoños necesitaban para estudiar y mejorar el nivel. A pesar de eso, los jóvenes con mucho esfuerzo familiar lograron viajar varias veces a nuestro país para jugar torneos en el club argentino en el que lograban foguearse y ganar en experiencia. Tanto Deysi como Jorge, en el año 2008, obtuvieron becas para estudiar en el prestigioso colegio Saco Oliveros de Lima, donde la enseñanza de ajedrez era y es parte de la currícula. En ese mismo año, en el mes de junio, Deysi fue primera en el campeonato sub-20 en Cali. En 2009 ganó el campeonato mundial sub-16 realizado en Turquía. Este triunfo tuvo impacto en Perú, por lo que la empresa Cementos Lima pagó durante algún tiempo los gastos de inscripciones y pasajes a diversos torneos. Debido a que en 2011 ganó el título mundial sub-20 femenino que se disputó en India, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de su país le rindió un homenaje y la nombró Embajadora por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Perú. Los buenos resultados continuaron sin pausa. En mayo de 2013 logró el tercer lugar compartido en el Torneo Continental de las Américas, con lo cual ganó el derecho para participar en la Copa Mundial de Noruega de ese año. Deysi, que es gran maestra internacional, tres veces campeona mundial de ajedrez sub-15, sub-16 y sub-20, y cinco veces campeona continental, el año pasado, luego de ganar el Campeonato Continental Absoluto FIDE de América, clasificó para la Copa Mundial Femenina de Ajedrez de 2021. La sobresaliente ajedrecista peruana, que hoy está dentro de las 70 mejores jugadoras del mundo, hace un año, días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, opinó sobre la situación de su país y, entre otras cosas, dijo, A lo largo de mi carrera como deportista, he recibido diversos ofrecimientos para nacionalizarme por otros países. Sin embargo, siempre tuve presente el amor a mi patria y siempre los rechacé. El 2 de junio, la Federación Peruana de Ajedrez informó la formación de la delegación que representará a Perú en la 44 Olimpiada que se desarrollará en Chennai, India, entre el 28 de julio y el 10 de agosto de este año. Deisi será el primer tablero del equipo femenino y su hermano Jorge lo será en el masculino. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas. Muchas gracias, Adrián, y te esperamos el próximo viernes. Gracias.